¡Está abriendo los ojos! ¡Ya voy a decir la verdad! ¿Qué pasa con el busán azul? Es que si mandas una carta en el busán azul... ¡Tus sentimientos serán correspondidos! ¡Chuquito! ¡Y ahora! ¡Ay, yo le doy! Creo que tenía cosas que hacer. Yo también. Y yo. ¿Qué pasa? Encontrar un lumbazo dorado. Ya está bien. ¡Qué dolor!